Recientemente se aprobó la Ley Marco de Empleo Público, la cual, en teoría, tiene el objetivo de modernizar la normativa que rige todo lo relativo a los recursos humanos en el Estado e impulsar la eficiencia en el sector público. Más allá de este efecto, ubica al país dentro de los estándares exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y concreta el cumplimiento de uno de los requisitos establecidos por el Fondo Monetario Internacional para reducir la inversión en salarios públicos, lo cual permitirá al país alcanzar un acuerdo financiero que girará 1.778 millones de dólares por los próximos tres años. Alfonso Chacón Mata, integrante de la Comisión Institucional de Salarios de la UCR, comentó algunas medidas importantes a tomar en cuenta mientras entra a regir dicha ley. Mientras tanto, es sumamente importante irnos preparando en cosas, por ejemplo, como las mediciones en términos de calificaciones de trabajo, en términos de toda la estructura organizativa, en términos también, por ejemplo, de las competencias que pretende establecer ahora la nueva ley, en términos de que pone una serie de principios rectores, de eficiencia, de parametrización, por ejemplo, del trabajo. Y entonces, eso es una de las grandes situaciones en que la universidad tiene que abocarse. La aplicación de esta ley ha generado suspicacias entre especialistas en recursos humanos. Entre los temas de preocupación se encuentra la prestación de servicios con el recorte de capacitaciones y los mínimos estímulos salariales. Estos y otros puntos fueron abordados por Angélica Vega Hernández, directora de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Hay que trabajar y atender el riesgo de la disminución de los salarios y de cómo esto afecta a los presupuestos familiares. Hay que analizar los incentivos, cómo vamos a trabajar los incentivos y si hay una ley de evaluación del desempeño enfocada en productividad e incentivos, trabajarlos. Y el tercero, en cómo se va a trabajar el desarrollo. La ley no habla nada en cómo vamos a desarrollar a los funcionarios públicos. Y eso es un viagro no solamente para los funcionarios, sino para el país en general por la prestación de los servicios públicos. La ley Marco de Empleo Público entrará a regir para todo el aparato estatal el 9 de marzo del 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!